bienvenidas y bienvenidos al podcast de las flores hola feliz año 2024 ya ha pasado así 2023 madre mía madre mía qué rápido pasa el tiempo esperemos que estéis disfrutando de estas fechas y bueno que haber que hayáis empezado el año súper bien pues sí os deseamos lo mejor para este año además así pásamelo os deseamos lo mejor y que seáis muy felices que yo creo que va a traer cosas muy bonitas hoy bueno en la línea con lo que os hemos vamos en la línea con todo lo que quería mostrar como novedades al podcast que os hablábamos de que este año vamos a hablar más de diseño floral en eventos en bodas en decoración etcétera pues vamos a dedicar el episodio de hoy a bodas y en concreto a bodas de invierno vale que es algo muy mágico además porque casi casi todas suelen ser en primavera en verano tal entonces las de invierno luego tienen como un ambiente muy mágico y muy especial y os queríamos dar pues algunas notas sobre bodas de invierno que además una cosa importante a mí que vamos que hago fotografía y y lo del tema de la luz y el sol es muy importante los meses de invierno el sol no es tan potente entonces te deja un ambiente como muy mágico y luego durante la mañana tampoco cae tan tan duro es 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 más suave la luz entonces es es un momento muy bonito también para casarse y pueden quedar unas fotos preciosas pues sí otra de las ventajas es que las las fincas suelen estar más disponibles los proveedores suelen estar también más disponibles entonces si tienes y vas detrás de esa finca que tanto te gusta pero que no has podido conseguir pues planteate el invierno puede ser puedes conseguir tendrás más oportunidades de conseguirla y además las bodas en invierno pues como decías tú son mágicas es no sé es tienen otro color otra sensación otro ambiente se pueden decorar súper bonitas y puede ser un gran acierto que hablando de decoración además es un punto importante que muchas veces gran parte de la ceremonia se desarrolla vamos no de la ceremonia sino del evento se desarrolla en el interior entonces claro no estamos tan a expensas de las condiciones climatológicas y entonces se pueden hacer pues muchas más cosas que hay otras veces que con el que con el si viene viento o si llueve o tal estamos más condicionados y aquí que ya sabemos que qué parte va a ir en el interior por las circunstancias de luz y demás y de frío también pues pues bueno vamos un poco ya con con más seguridad para hacer todo y también de cara a la decoración pues también con más seguridad claro en la decoración al hacerlo gran parte en el interior que evidentemente si hace buen día si tienes al final un buen día y demás pues puedes plantearte hacer ciertas cosas al exterior como por ejemplo la ceremonia pero si se plantea que hay muchas probabilidades no de que te haga magolo de que haga mucho frío de que haga viento y demás decorar el interior te va a dar unas unas fotos muy muy bonitas y más seguridad también claro además antes que hablabas que te quería comentar que has hablado de lo de las horas de luz y demás es clave yo diría que para una boda de invierno que sea una boda de mañana para así aprovechar la todas las horas de luz si además comparado puedes tener hasta parecidas horas si haces una boda de invierno de mañana comparada como una de tarde o de noche en julio o sea que al final la luz va a ser importante y sabiendo cómo gestionarla con un buen proveedor un buen profesional pues de fotos o organizadora de bodas pues va a poder sacarle el jugo a ese día sí sí otra cuestión importante también es que hay veces que claro vamos a una finca nos gustan muchísimo los exteriores pero claro solemos ir a visitarla a lo mejor o en otoño o en primavera claro en invierno puede estar un poquito cambiada entonces es importante también precisamente que pidamos referencias fotos oye como o que miremos en en las redes sociales de la finca para ver cómo suele estar en los meses de invierno y así más o menos hacernos a la idea porque a lo mejor está muy florecido pero luego en invierno ya no hay flor o está a lo mejor menos frondoso porque se ha caído hoja o tiene unos tonos ocres en lugar de verdes que quedan preciosos también los ocres entonces bueno pues es importante también saber y ver fotillos para ver cómo cómo va a quedar en invierno pues sí y otra de hablando de los tonos no quería adentrarme un poco en lo en la paleta de colores que puedes hacer en estas bodas de invierno yo diría que una de las apuestas por ejemplo que puede ser una apuesta segura sobre todo si tienes un carácter como más minimalista o te gusta más el estilo nórdico o incluso un bohemio pero llevada de otra manera sería tonos blancos para apostar por tonos fríos es la época del frío es la época del blanco de la nieve entonces evocar ese es ese ambiente a través del color puede ser una apuesta segura además no os adelantábamos en el episodio 22 de la temporada pasada que las tendencias en el capítulo digo de las tendencias de boda parte 1 que las flores blancas iban a tener un papel protagonista en las decoraciones florales en los ramos de novia en general en la en las bodas porque pues porque aportan sobriedad sobriedades no haya metido la pata elegancia luego también apuesta un poco por lo simple no lo la sencillez entonces bueno otra de las que está de moda quería decir siempre ha estado de moda el blanco es súper clásico en las bodas pero que siguen estando y en invierno con más motivo para evocar esa esa estacionalidad por ejemplo si os gusta la nieve pues es el momento de darle como ese es el look nieve es el look frío es el look sencillo a toda a toda la boda en sí a todo el evento no sólo a la ceremonia sino a todo entonces podemos intentar si no a lo mejor combinar no sólo blanco sino darle a lo mejor algún otro toque tipo con unas pampas colores así como más suaves también blancas sí exacto exacto combinarla con una pampa tradicional con ese color beige con un blanco yo más bien apostaría por si te gusta el estilo bohemio que antes adelantaba un poco darle una vuelta y ponerlo en blanco entonces con una decoración todo en blanco pero con pampas con plumas sintéticas por favor eso sí puede darle un toque muy como decirlo un toque como que elevan el look sofisticado más muy bien muy bien muy bien otra opción no si otra opción sería en lugar del blanco intentar un estilo como mucho más cálido en todo esto os estamos dando a no es que uno sea mejor que otro ni nada os damos varias opciones y a cada pareja pues el que le guste o el encaje con su personalidad o con el look que le quiere dar a la boda entonces otro completamente radicalmente distinto sería darle esa calidez utilizando todos los cálidos pues un beige marrones ocres tonos tierra un amarillo pastel naranjita claro y como lo podemos conseguir pues con piñas hojas secas con flores típicas de la estación de invierno tipo el eborus por ejemplo con todos los materiales que son típicos de la época invernal y que son estación estacionales además podemos decorar la toda la toda la boda para eso darle ese tono cálido y esos y esos colores por ejemplo también con alfombras con mantas porque además se presta claro hace frío o sea que si sois apasionados de las alfombras como es el caso de sara por ejemplo o de las mantas pues esas no pueden faltar que no falten alfombras y mantas también para decorar además que así haces que sea un ambiente un poco más acogedor y que se sienta como en casa vale pues otro de los estilos que puede que te puede encajar pues si te gusta una una boda un poco más rústica pues es tu momento porque pues porque gran parte de la ceremonia es probable que ya se celebre dentro y en muchas fincas o restaurantes pues ya hay maderas el sitio en sí ya tiene maderas pues entonces puedes seguir con esa temática pues añadiendo pues un tono un poco más como más rústico con aportando más maderas con cajas con troncos incluso se pueden combinar con lo que decías de hojas secas o piñas o que aporte que sigan dando un poco más de calidez incluso pues lo que hablamos también de las plantas de las alfombras y le podemos meter también verde si te quieres elevar el look con ese estilo un poco más rústico pues en distintas combinaciones de verde yo lo pondría pues en tonos más oscuros más claros para dar como más intensidad y más frondosidad pues sería una opción con qué tipo de verdes por ejemplo pues yo podría poner si quieres unos un verde más oscuro te puedes ir a un lentisco a un bog si quieres un verde un poco más medio podría ser una tuya y si te gusta quieres combinarlo con tonos un poco más azulados con tonos más plateados pues con un eucalipto un cinerea por ejemplo no sé si se me ocurre algo ah chopo por ejemplo hojas de chopo que tienen el embés con esos tonos así como más grisáceos más plateados o incluso olivo por ejemplo pues al final si apuestas por un diseño más rústico con maderas y con verdes combinaría diferentes colores de maderas sobre todo con distintos tonalidades de verde para elevar el look otra opción de invierno si la boda es próxima a la navidad sería hacerlo con temática navideña que eso pues hemos tenido vamos hemos decorado una boda navideña el pasado 23 de diciembre y fue espectacular o sea no vamos vamos no porque la hiciéramos nosotras espero que el ambiente y todo que es que es precioso es precioso o sea que si os casáis próximo a la navidad pues merece la pena darle una vuelta porque puede quedar precioso decorándolo así entonces con esa magia con esa magia sí entonces aquí tendríamos dos posibilidades por una parte tendríamos decorar de manera navideña tradicional digamos pues con rojos con colores brillantes con verdes entonces como que pues plateado dorado sabes y darle un toque pues más tradicional con el muérdago etcétera vamos el acebo así entonces todo lo típico de la navidad la flor de se llama flor de pascua verdad la flor de pascua etcétera si queremos darle ese tono tradicional pues ese sería la paleta de colores que escogeríamos pero se puede hacer una opción más moderna o más contemporánea digamos y un poquito más más actual más actual exactamente y entonces aquí que haríamos pues un poco los tonos que os comentamos en el episodio anterior que hablábamos de cómo es verdad si hablábamos de cómo decorar la casa en navidad pues es una paleta de color que asará el encanto entonces que haríamos por eso por eso la recomendamos un montón porque es que vamos a ella le fascina utilizar esa paleta de color entonces que haríamos pues irnos a tonos nude rosa pastel rompiendo en lugar de utilizar un rojo el rojo habitual el rojo coca-cola rojo papá noel pues nos iríamos más a tonos granate burdeos en lugar de utilizar el verde habitual porque nos iríamos a verdes más oscuros para decorar se le puede meter algún toque de blanco también y entonces le damos un look pues mucho más moderno navideño también pero mucho más moderno y por supuesto no pueden faltar arbolitos de navidad si queremos decorar pues arbolitos de navidad motivos navideños en toda la celebración etcétera así que así que bueno la opción navideña desde luego es muy para tener en cuenta es muy a tener en cuenta porque porque puede quedar en una boda preciosa si la decoráis con esa temática y además yo añadiría también aparte de pequeños arbolitos de navidad también se puede poner un árbol de navidad grande un abeto sí como eje central de la decoración y a partir de ahí ya pues ir decorando los distintos espacios pero es una una apuesta también segura como decimos verdad sí 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 y que no falte en bodas navideñas o en bodas de invierno para darle esa calidez o sea en cualquier boda de invierno que no falte los vatios los vatios la luz la iluminación la iluminación es clave en cualquier boda pero ya en una de invierno ya para darle ese toque ese toque cálido ese toque vibrante pues no puede faltar la iluminación guirnaldas de luz tubos en fin cualquier pues tubos tubos de led por ejemplo vamos cualquier cualquier decoración con luz cascadas en fin todo tipo de decoración luminosa va a marcar la diferencia en la boda apostaría por tonos blancos que pueden ser fríos o cálidos pero evitar un poco las luces de colores eso sería mi recomendación y también pues ambientar o sea súper importante la iluminación en una boda invernal no y como también con velas pueden dejar por ejemplo el pasillo no de la ceremonia con velas con con verdes velas también en la en los centros de de mesa en fin las velas van a jugar también seguramente con un papel muy importante entonces para no olvidar en bodas de invierno es importante incluir hogueras calefactores en fin todo tipo de eso no puede faltar eso no puede faltar necesitas que no sólo tú que sea bonito sino que el invitado esté bien se encuentre a gusto quiera pasárselo bien y no no le apetece a uno estar pasando frío importante también invitar y enviar las invitaciones con antelación porque al ser fechas así un poco complicadas tenemos ahí el puente de diciembre tenemos las navidades entonces importante enviar las invitaciones con mucha antelación para que la gente se reserve la fecha y perdona antes que hablabas también de lo de los calefactores si tienes la opción chimenea o sea si tienes una finca que va a tener chimenea el momento que se que se gesta alrededor de una chimenea o de esos calefactores ese tipo de charlas ese ambiente que se que se da son únicas son mágicas además como lo que hablábamos al principio del episodio es si si se lo podéis hacer da da un toque extra y en cuanto a bodas más o menos lo que es la boda en sí más o menos lo tendríamos visto paletas de color flores a utilizar verde y demás entonces ahora pasaríamos a otro tema que le gusta mucho a Sara que es cómo vestir en una boda de invierno así que te cedo porque es un tema que te encanta voy a dar solo unas pinceladas pero bueno también queríamos cubrir esta parte importante vestidos de novia que va a ser importante que la novia esté bien abrigada aquí se pueden utilizar muchísimos complementos que dan un toque muy bonito al look y con qué pues traes de capas abrigos estolas también desde aquí siempre intentamos hablar todo en sintético por favor vamos a evitar las pieles sí vamos a evitar las pieles de verdad pero bueno este tipo de accesorios guantes incluso velos o sea todo tipo todo tipo de complementos que puedan servirte no sólo para elevar el look sino también para sentirte más cómoda van a ser una pues un acierto una apuesta segura qué más podría decir a zapatos de terciopelo por ejemplo para abrigar un poquito más ponchos boleros chaquetas en fin abrigarte con estilos súper importante en una boda de invierno y también puedes tener como varios looks dependiendo si vas a hacer las fotos al exterior pues luego saca el abrigo o esa capa o ese bolero y puede darle un toque como mucho más romántico a las fotos y luego ya para adentro pues a lo mejor nos podemos quitar alguna capa o por ejemplo el velo pues para la ceremonia evidentemente no luego ya no pero ese tipo de complementos va a hacer que tengas como diferentes outfits que también es algo que se lleva muchísimo los vestidos con capas para tener como con un solo vestido tener como varios outfits o tener en esta otra situación tener pues varios vestidos de novia o varios trajes de novia y de los novios bueno los novios suele ya suelen ir de traje ya van a ir abrigados porque suelen ir con chaqueta y demás pero aquí a lo mejor para una para una boda de invierno pues a lo mejor el novio puede plantearse utilizar unos tejidos más gruesos que en otras ocasiones pues a lo mejor no puede usar así que esa también es la lo que queríamos hablar de la de la moda nupcial sí esperamos que os haya gustado todas estas ideas que os hemos comentado de bodas de invierno y si tenéis si tenéis cualquier duda o alguna otra idea de boda de invierno hacérnoslo saber por instagram por youtube como queráis y nos vemos en el próximo episodio hasta pronto muy feliz año como hablábamos y un abrazo no 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 no